El valor espiritual del signo de Aries. Aries ha experimentado un poco de todo. Me he docado en varias ocasiones atender personas en consulta del signo de Aries y te dicen yo ya me leí el tarot, yo ya me fui a ver con el péndulo, yo ya me hice flores de Bach, yo ya pasé por la aromaterapia, yo anduve de peregrinación haciendo el camino de Santiago. Cosa que ven, cosa que ellos intentan. La experimentación en el camino espiritual está muy bien hasta una determinada edad. Hasta los 30 o los 40 se nos permite tomar distintas versiones de ese buffet espiritual que la vida nos pone. Pero en algún momento tendrás que elegir el tuyo. Porque esa sincronía de atacar varios frentes a la vez nunca te puede llevar a ser especialista. Así que si quieres profundizar en el camino espiritual, elige una de tantas cosas que has intentado. Una nueva visión que te permita también llevar un camino certero en un rumbo que te satisfaga. Así que querido Aries, primero experimenta. Como no, en distintos caminos lo que tú quieras. Pero finalmente en la vida, casi todos los maestros coinciden que para poder profundizar en algún valor espiritual, hay que tener un rumbo claramente trazado. Elige alguna de tus experiencias y conquista así el valor espiritual que te haga feliz y mejor persona. Querido Aries.